Continuamos con nuestra profundización en los conceptos de apertura. Habíamos empezado a hablar en el anterior video sobre las causas del retraso en el desarrollo y precisamente en la anterior partida miramos una de esas dos causas, en la cual uno de los jugadores captura uno o dos peones y de esa manera se ralentiza el desarrollo de sus otras piezas. Es decir, una forma más táctica de retrasarse en el desarrollo. Hay una segunda causa que podría ser de carácter estratégico, como veremos hoy. Por ejemplo, uno de los dos jugadores se enfoca más en metas estratégicas como conservar la pareja de alfiles, como ganar espacio y descuida el desarrollo. Vamos entonces a revisar esta partida para aprender esto a través del juego de los maestros. Miramos esta partida que, bueno, inician con una apertura inglesa. Las blancas más adelante van a tener algunos problemas por conceder prioridad a las metas posicionales como la ganancia de espacio, el centro fuerte, pero si las piezas no están desarrolladas pueden sufrir. E5. Esta apertura es interesante porque, de acuerdo a lo que conocemos, podríamos quitarle rápidamente el enroque a las negras y el rey quedaría más débil. Pero realmente se considera una muy buena línea para las negras porque tras C7 y C6 y C7, el rey se encuentra en un refugio adecuado y las piezas pueden salir rápidamente al juego. Volvemos a E5. Las blancas juegan caballo. C3. Y, bueno, aquí las negras provocan la salida de la dama para ganar un tiempo en el desarrollo, pero las blancas van a tener un poco más de espacio dada esta estructura, digamos, de pequeño centro. Viene dama D2. ¿Cuál es la idea del blanco? Aquí realmente dice, no estoy estorbándole al alfil porque el alfil pretende salir por B2 después de B3 y jugar sobre la gran diagonal. Continúan con caballo F6. Y aquí B3 sería lo ideal para continuar de la manera adecuada con E4 directamente. No es muy buena idea alfil B2 primero porque necesitamos mayor control de esta casilla. D5 con la amenaza de alfil B4 puede llegar a ser muy problemática en varias líneas. Las blancas decidieron jugar G3 para desarrollar el otro alfil por fianchetto y reforzar el control de las casillas blancas en el centro. Y viene alfil E6. Si puedo desarrollarme ganando tiempo, vale la pena hacerlo. El peón está atacado. Y nuevamente aquí B3 se encuentra con D5 y podríamos jugar con la misma idea de un alfil B4 en algún momento. Volvemos aquí alfil E6. Las negras están atacando ese peón, entonces las blancas deben jugar E4 ganando espacio. Pero vamos a ver pronto que realmente era importante el desarrollo de las piezas. Tal vez era preferible jugar caballo D5, aunque tengamos que volver a mover este caballo una vez más. E4 viene alfil E7 el desarrollo y aquí se empieza a mostrar los problemas de apertura que está teniendo el blanco. Si juegan en lugar de F3, la jugada de la partida, B3 por ejemplo, continuando con el plan, puede venir directamente caballo por E4 y D5 con ataque al caballo, con la amenaza alfil B4 clavando la dama. Si el caballo vuelve, tengo este avance y luego igualmente la amenaza de alfil B4. Hay muchos problemas con esta disposición de piezas. De ahí que jueguen F3 para reforzar el punto E4, pero son demasiados tiempos invertidos en los peones. Como vemos, prácticamente solo la dama y el caballo están en juego y la dama no tiene mucha diferencia entre estar en su casilla inicial y la casilla en la cual se encuentra ahora. Continúan con un roque corto, normal, y caballo D5. Caballo D5 logra un mayor control del centro, pero sigue sin desarrollar las piezas. Era mejor avanzar a B3, de esa manera tengo mayor control de D5 y dificulta un poquito el juego de las negras. Tendrían que elegir un plan similar al de la partida, que ahorita veremos. A caballo D5, a las negras se les ocurre una gran idea. Caballo D7 evita ahorita el cambio, libera la columna F para que el peón pueda moverse y abrir líneas. Recordemos que el que tiene ventaja en desarrollo desea abrir líneas para de esa manera poder presionar más a su rival. Esa es la idea que tienen las negras aquí. Viene alfil G2, F5, se abre esta línea y aquí las blancas continúan con su plan dudoso. Caballo E3. Quieren atacar al alfil, tratando de deshacerse de esa pieza, con una pieza que ya han movido varias veces. Este caballo ya lleva tres veces jugando y el otro caballo ni siquiera ha tenido oportunidad de salir. Era mejor, por ejemplo, jugar caballo E2. Querían evitar esta jugada las blancas porque de esa manera las negras dominan. La casilla E5, pueden aprovecharla inmediatamente con amenazas como caballo D3, caballo C4. Aunque, aún así, este sería el mal menor para las blancas, sacrificar un peón con tal de poder desarrollar sus piezas. Habría que continuar de esa manera. Pero bueno, juegan caballo E3 y mientras el alfil se retira, F4. Listo. Las blancas han prevenido la amenaza caballo E5 con cualquiera de los dos caballos. Caballo C5 no tiene mucho sentido. Bueno, están ganando más espacio en el centro, están abriendo líneas para sus piezas, pero siguen sin un desarrollo ideal. De hecho, este es el momento en el cual las negras aprovechan su desarrollo superior con una jugada excelente. D5, un fuerte sacrificio de peón que busca abrir líneas para empezar a atacar al rey blanco. Hay que tener en cuenta que aquí hay cuatro capturas posibles. Obviamente con la dama perdería material. Y si captura con peón o con alfil, estaríamos clavando la dama. La única forma que queda de capturar ese peón es con el caballo. Caballo por D5 y viene otra jugada excelente, torre E8. Parece que la torre no hiciera todavía nada en esta columna porque todavía están los dos alfiles allí. Pero pronto esos alfiles despejarán el ataque sobre el rey. Si caballo por E7, simplemente dama por E7 y estoy amenazando un descubierto. Si sacan el caballo, no por F3, sino por E2, viene alfil G4 y van a sufrir a lo largo de esa columna. En la partida jugar un caballo F3. Y aquí viene una forma muy típica que vale la pena que le prestemos mucha atención. Una jugada muy típica que se realiza cuando tenemos ventaja en desarrollo. Alfil C5, impidiendo el enroque. Si puedo mantener al rey de mi rival más tiempo en el centro, tendré mejores oportunidades de concretar el ataque, de aprovechar esa vulnerabilidad del rey. El rey tiene que quitarse porque ya venía un descubierto con este alfil muy molesto. Y caballo B6. Se sigue desplazando las piezas, buscando también eliminar una de las fuertes piezas blancas. Porque por más de que las blancas no tengan desarrollo, hay algunas piezas que son útiles como este caballo. Recordemos que habíamos hablado también de buscar el cambio de las piezas útiles de mi rival. Cuando él está mal desarrollado, retrasado en el desarrollo. Porque de esa manera él se va a quedar con las piezas que no están aportando mucho. Viene caballo G5, tendiendo una pequeña trampita. Porque si las blancas están dejando ese peón en C4 y yo me lo tomo, viene dama D3 con ataque doble sobre H7 y C4. Algo que tengo que tener en cuenta. Entonces, por eso las negras juegan alfil F5 primero. Las blancas no están en condiciones de capturar aquí porque alfil D3 llevará al mate en la siguiente jugada. Así que viene B3. Y caballo B4. Que es lo que buscan las negras eliminar al defensor de D5. Justo como mirábamos en la partida anterior que Boretsky trataba de eliminar las piezas buenas del rival. De las pocas que tiene desarrolladas. Si juegan caballo por B4, están en un problema. No pueden ganar pieza aquí con dama por B4 porque eso descuidaría por completo la defensa del rey. Y va a haber mate en pocas jugadas. Si cambian damas, simplemente el material está equilibrado. Pero hay múltiples amenazas que no pueden controlarse. Como alfil C3 atacando la torre, alfil D3 jaque, la entrada de la torre en D1. Es imposible parar todo eso. Jugaron, por tanto, no caballo por B4, sino alfil por F3. Y el negro continúa con su plan. Eliminar al caballo. En caso de que capturen con peón, simplemente el caballo base 2. No solo atacando a la torre de A1, sino también buscando jugar caballo E3 con un jaque. Que obliga a ese rey a situarse en un lugar donde será susceptible de un ataque descubierto. Por tanto, capturan con alfil y capturo. Nuevamente, la captura con peón me lleva a la ganancia de tiempo mediante el ataque de la torre para transferir la dama a otra columna, donde con ayuda de las otras piezas estamos generando una posición ganadora. Miremos qué bien usan las negras sus piezas activas y cómo cruzan esos alfiles, algunas diagonales que evitan que el rey pueda seguir jugando. Volvemos entonces a caballo por D5. Las blancas juegan dama por D5 buscando el cambio de piezas para reducir la posibilidad de un ataque de mate de las negras. Pero bueno, a pesar de que el ataque de mate ya no existe tras el cambio de damas, tras alfil de 4, las negras están amenazando ganar material de forma decisiva. No, hay forma de salvar la torre. Entonces, las negras aquí para adquirir ventaja decisiva, las blancas decidieron abandonar. No hay nada que hacer, aparte de que también hay algunas amenazas serias de mate en varias líneas, dada la exposición del rey. Bueno, espero te haya gustado esta partida, hayas comprendido la importancia de poner al desarrollo en primer lugar, antes que a otras metas estratégicas, antes que a otras metas tácticas como ganar algún peón o algún par de peones. Porque si no tenemos piezas activas, podemos correr el riesgo de quedar en una posición completamente perdida con mucha facilidad. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguno de los próximos videos y sigas mejorando tu comprensión del ajedrez. Nos vemos en el próximo video.